bienvenidos al fogoneando hola mi gente como están? Bien muy bien mi amor. Gracias por la sintonía. Ustedes saben que el día de hoy traje un fogoneando bueno no estamos tan calientes el día de hoy pero vamos a calentar un poco la pista y ustedes saben que hoy quería hablar un poquito de todo lo que está sucediendo en todas las redes sociales y en toda la farándula durante todo el año veinte veintitrés ¿Cómo iniciamos este año que inició caliente? Sabroso. Sí, sí, sí. Quiero hacer un recuentico Luigni porque iniciamos como de una manera diferente. Ajá. El año el año empezó como caliente ¿En qué sentido? Siempre el año empieza como bajo perfil. Sí. Empezamos como en calma y cuando el año va como por la mitad por ahí de febrero en adelante. Es que se calienta. A partir del catorce de febrero que empiezan como los bochinche ¿No? Pero este año iniciando empezamos en alta. Estamos desde enero en alta y empezamos en automático. Yo creo fue con que terminamos en alta y comenzamos en alta. Comenzamos en alta. Abrió Bad Bunny. No, el cerró y abrió porque fue como el treinta y uno al día primero. Sí, cerró y abrió Bad Bunny con la muchacha, con el teléfono, el zumbón del teléfono que no se supo nunca nada. El iPhone volador. Sí, Bad Bunny no habló, la muchacha no habló. No demandó. El bochinche se calmó, no se supo lo que pasó con Bad Bunny, la muchacha claro que sabemos que es una muchacha rica, millonaria, porque si hubiese sido una guau guau, una muchacha de la cuarenta y dos, ya hubiésemos tenido quinientas setenta y cinco mil entrevistas en toda la parte. Y cuatro de enbo. Y tuviéramos una nueva y tuviéramos una nueva influencer, tuviéramos una nueva influencer, no sabemos en qué paró, pero creo que ya el caso se enfrió y por ende, no creo que ya sepamos quién es la muchacha. No, creo que ya no. Si no dijo al principio, tuvo la primera dos semanas y no, eso se quedó ahí mismo. Lo último que supe de Bad Bunny fue que dijo, hizo un tuit como que lo íbamos a extrañar. Ajá. Ah, el perfil de Twitter puso eso. Sí. Y ayer, que yo no sé cómo que mucha gente se da cuenta, di que puso un ojito en una de las canciones de dos mil dieciséis. En YouTube. En YouTube. Él puso un ojito y ahí que es una noticia. Y di que ya, y eso está. Toda la página. Bad Bunny escribe un comentario en su canción. Digo, señores, él también subió la publicación de que va tan en coachera. Hay que ver que dice la canción. Soy peor, soy peor. Sí, soy peor, sí. Y di que un ojito internacionalmente. Promo, saludo. Los internacionales también no han estado dando comida y ahí entra Shakira. Y Bad Bunny le agradece, por cierto. Y viene Shakira y le tumba el sonido a Bad Bunny. Pero hubo sonido antes de eso, pal. ¿Cuál? El de Gaby. El de Gaby fue antes. Pero yo creo que Shakira tuvo antes. No, no, fue Gaby. No, Gaby le agradece a Shakira. Ajá. Recuerda que la entrevista fue antes de salir el Bizarrap. Sí, entonces tenemos aquí a Gaby porque la tengo por aquí. Ah, porque tú no la tienes en el orden. Exacto, no la tengo en el orden cronológico. Tú sabes que también tengo a Gaby por aquí. Entra Gaby. ¿Dónde? ¿Entonces? Entra. Ah, eso es lo que tú quieres. Ah, eso es lo que tú quieres. Ah, eso es lo que tú quieres. Ah, papá. Dios. ¿Qué hacemos? Ay, si no dice no, porque es el jefe, ¿verdad? Si soy yo, me acabo. Yo reconozco con chiste malo, yo mismo lo dije. Pero yo le doy su pelea. Claro. ¿Y tú quieres que yo le dé como una correa? A mí, tú me dices de todo por cualquier cosa. Porque él también se lo dice a él. Siga, 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 siga. Tú sabes que Gaby dio una entrevista hablando de Chá Bebe, eso es recién, pero ustedes saben que aquí los sonidos en la República Dominicana lo que duran son dos y tres días, y eso está apagado, donde cuando le preguntaron que si ella había sido infiel en la relación, ella dijo que ella se fue infiel a ella misma. Ese fue el gran sonido de la lata toda esa semana, nada más se habló de Gaby, 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 Gaby. No dieron Gaby, Chá, Bebe, por un tubo y siete llaves, cuando ya pensamos que habíamos salido de ella, porque eso fue una relación. Pero Fogón. No, no, vamos a salir de Gaby por ahora. Porque tal, la gente va a escuchar ese cutique que nosotros habíamos salido de ella, ¿no? No hay que salir de ella. Sí, sí. Del sonido, del sonido. Siga haciendo contenido, que eso es bueno, que siga dando noticias. No, 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 que siga hablando mierda, porque mientras más. Pero no, no, porque no es mierda lo que habla, porque mierda lo que habla y todo lo que se fue a hablar a ese programa fue mierda, porque todo lo que dijo fue mentira, nadie le creyó. Fogón, y tú tienes prueba de esto. No, pero. ¿De qué habla mierda? No, mentira, mentira. Fogón, ella habló desde su posición. Desde su posición. Espérate, yo te voy a decir, espérate. De su posición habló. ¿De quién es el fogoneando? De Mayfell. Es verdad, es verdad. ¿De quién es la responsabilidad? Es verdad, Eduard Familla, sal de ese cuerpo. Y cuando llegue la demanda, ¿quién tiene que meter mano? Luis Incorporado. Espérate, no, pero espérate, espérate, a mí me van a demandar porque yo digo que una persona está hablando mierda. No, no, yo entiendo que no, pero. ¿Ali y David le pusieron una demanda a corte si robó? Sí, llámala. Espérate, llámala a Toribio y pregúntale. Llámalo tú, tú era amiga de él, llámalo. No, no, espérate. No, no, espérate. Yo puedo llamar a Toribio para entonces yo me he hecho para atrás y digo perdón porque dije que Gaby está tirando mierda. Pero no es por el tema de demanda, sino que mucha gente lo va a escuchar feo. Es que te dijiste mierda, yo te estoy discorrigiendo que tú dijiste que ella dijo mentiras y yo te dije a ti, tú tienes pruebas. No, es tu opinión, pero la gente lo va a ver mal. Al final tú puedes decir que tú que… No, porque yo… Fogón, ya sigue. Dale, dale Fogón. Dale que ya hice A y vienen ustedes que no es así. Con miedo, ¿por qué miedo que tienen? Ahora el abogado de Fogón. Están viendo mucho tú. No, no me gusta. Sigue Fogón. No, eso es lo que pasa, que aquí a todos le quieren pasar paño tibio y yo tengo que hablar lo que el otro quiere. Vamos a hablar de la ternurita. ¿Quién? Ternurita. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de ternurita Chucky. No, no, déjala Chucky. No, no, a Chucky dale duro. A Shakira sí, venga. Shakirita prendió las redes sociales con Piqué porque ella dio una lloradita. Ay, la voz se parece a Chetty. No, a Gaby. Ah, porque esto sigue con Gaby. Viviendo. Shakira, Shakira. Vamos a hablar de Shakira, señores, que fue quien también encendió. Shakira reventó las redes. Ella prendió todo y sigue prendiendo todo. Me dicen, estuve leyendo por ahí, que ya Miley Cyrus la destronó. Con flowers. Ajá. Que una canción en la que le tira a su expareja también. ¿Por qué? Por eso nada más que brillan las mujeres. Cállese. Que tiene el tema número uno. Ustedes saben que Shakira salpicó a Piqué. Y a claramente. Y a claramente le dio duro. Se la llevó con todo. Tenemos por aquí también que lo que está viral, por otra parte, es Amelia Alcántara y las fotos que salieron, bueno, el día antes de ayer. Amelia, una de sus parejas, en un momento, creo que hace cinco o seis años atrás, le regaló unas fotos. Y esas fotos la persona o se le perdió el celular o la filtró. El caso es que Amelia anda por todos los grupos de WhatsApp y Telegram como una yuca que a nadie le importa porque Amelia es Amelia y no está moviendo de que nada nuevo. Si tú me dices que una foto de Nayoni, que nadie la está esperando, una foto de Caroline Aquino, pero todo el mundo sabe que son cosas de Amelia y que Amelia siempre va a ser Amelia. Otro de los bochinches que también tenemos ahora en el mes de enero es a lo foque y bomberas que Ivón dijo que era una aberración que a lo foque se ha comparado con Freddy Veras Goico. Él mismo fue que se comparó, no fue que lo comparan. Fue el mismo que dijo que él es Freddy Veras Goico. Sí, tú sabes que él lo corroboró para el programa del cual laboro, mi amigo Moisés Salced. Felicidades para Moisés Salced que estaba de cumpleaños ayer. Sí, felicidades, mi amigo, te quiero muchísimo. Salud y vida para Moisés. ¿Digue la fecha? Moisés, ¿cómo así? No, porque él dijo ayer, entonces la fecha. Ayer, 16 de enero. 17. 17 de enero. Y obligado, no se sabe que era. Cumplía años Omega también. Ah. No se sabe. Omega, no sabe. Dime a ti, lo habla al micrófono. No, que cumplió años el 16 de enero. Ajá. Entonces, como tú dijiste ayer y nosotros... Ya tú sabes. Cumplió años el 17 de enero. Entonces... Eh... Sí, seguía con lo de la comparación de Ivón, ajá. No hay Santiago. Perdida con una bola de cristal. Sí, entonces tú sabes que Alofoque llamó al programa para el cual laboró. Eh... Moisés Salced le había hecho una llamada y ahí Alofoque lo corroboró y dijo que sí, que él era el Freddy Verasgoico de estos tiempos, que para que dijeran que él era un capo del narcotráfico, para que lo compararan con un Pablo Escobar, que él prefería ser comparado con un Freddy Verasgoico, y que por qué no, que sí que cabía la posibilidad, y que él también deseaba conocer a don Juan Ramón Gómez Díaz, y que él extendía un llamado para ser invitado a las instalaciones de telemicro y recibir los consejos de don Gómez. ¿Qué tú crees de ese bochinche que se armó? ¿Tú crees que Santiago es el verdadero Freddy Verasgoico de estos tiempos? Me reservo el derecho a opinión. ¿Pero y por qué? ¿Por qué no? Porque él la mano deja a nosotros. No, 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 por eso no, sino porque no, por ahora no prefiero hablar de este tema. ¿Pero por qué? Porque no quiero. Pero yo te estoy preguntando. Pero mi amor... Pero cuando uno no quiere decir algo es por dos razones, porque tú no tienes argumentos para debatirlo. Sí los tengo. No parece. O porque tú no sabes qué responder. No, yo sé, tengo argumentos, pero es un tema que prefiero no opinar y punto. ¿Cuál es el problema? No, ninguno se la menciona. Para no revoltear a sol. No, 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 no. Pues no quiero opinar. Es que no tiene argumentos, yo lo conozco. Si él tuviera argumento para debatirlo... Está bien, si tú me respondes, yo te respondo. Dale. Para mí, para ti es. No. Ok. Ok. ¿Te lo justifico? No, pero yo estoy en la misma posición tuya. Ah, ok. Dale. Seguimos. Por eso lo que pasa es que te dije, no quiero opinar porque tengo mi reserva. No necesariamente... ¿No te me rías? No, yo no me estoy riendo. Ah, ok. Yo te puedo dar una opinión y estoy de acuerdo en el no contigo, pero quizá en el contexto no estemos de acuerdo. Por eso quería escuchar tu justificación. Es que eso es un tema diferente. El mismo Santiago sabe que él... Automáticamente tú te comparas, te limitas. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Es que él mismo lo sabe, que no... Es que yo entiendo que es una bola correr para joder. Eso es Santiago Azarando. Eso es para joder. Eso es para joder. Eso no es para joder. Eso no es para joder, ¿no? Y no porque Santiago no tenga sus méritos, tiene sus méritos, pero no como Freddy. ¿Para qué eso? Que él cree que es eso de verdad. No. No, no. Sí, claro que sí. No. Si Santiago tiene tres dedos de frente, sabe que no. Pero aquí nosotros hicimos una vez un tema, y nosotros lo hicimos fue por lo joder, di que di que la nueva, di que... Nosotros hicimos un tema que pusimos a Capri, a Carlos, salió él, salí yo hace un tiempo en el canal, y era haciendo una comparación de la gente de antes con versus los que están ahora. No, no, no. Era con políticos. Yo, sí, recuerdo, para ese tiempo Matayubia hizo esa comparación. ¿Quién sería el Leonel en el ámbito urbano? Por ejemplo. Eso fue lo que... El Hipólito. Eso es otra cosa. Y en ese momento eran unas similitudes más que nada... En personalidad. No solamente en personalidad. Sí, sí. Dándole, dándole continuidad, señores, al ranking, al ranking de lo que ha sucedido toda la semana de enero, lo que llevamos de semana. También de lo que se ha hablado bastante, sigue siendo el novio Diana Carolina, que hablamos mucho porque luego de que ella lo posteó muchísimo... Novia entre comillas. Ajá, ¿su marido? Entre comillas. Yo lo pongo entre comillas. Que dijo que lo hace mejor que músico. Ajá. ¿Ella dijo eso? Bueno, esa parte no la vi. Sí. Pero lo que se habló sí fue desde que empezó en enero, fue que después que ella lo publicó en todas partes, eliminaron todas las fotos. Ando un corte por ahí, di que que dijo eso. Sí, sí. Eso fue muy comentado también. Bien, y lo que está sonando desde ayer, volvió la amiga de ustedes, tu amiga íntima, Richard. Miga íntima. Sí, tu hermana. Tu hermana. Tu hermana. Tu hermana, mami Jordan. Ay, ay, ay. Volvió al ataque. Mira, espérate, espérate, mi amor. Ni en esta vida, ni en la pastada, ni en la reencarnación, ni en la que viene. Jamás. No hablé así que mira cómo están ustedes dos ahora de íntima. No, no. Pero nunca fuimos así. Nunca. Se te quedó Ángel Díola ahora también. No, 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 no. Porque ya eso empezó hoy. Empezó hoy. Eso fue el día. ¿Qué hizo? El día de ayer. Tú sabes que mami Jordan. Ayer hizo unas publicaciones que, por cierto, la borró, no sé por qué. Porque ya te la tenían todas las páginas. Porque tira la piedra. Sí, ella publicó que ella se enteró y sus abogados, junto a sus abogados, le habían comentado que había sido tóxico quien había pagado para que ella se mantuviera presa. Para que la dejaran presa. Sí. Ella puso Toxibaba. Sí, Toxibaba. Toxibaba luego dijo que, ay, que la palabra suena fea. No la diga. Y se referió despectivamente a la esposa de Toxicro y compañía. Todavía ella se que ni eso. Y retaba Toxicro a desmentirla. Señores, yo creo que esas muchas siguen sonido. Sí, pero me... Ella es lo que se está buscando un caso. Sí, pero... Otro más. Sigue en sonido, pero él nunca ha salido a hablar de eso. Ni va a hablar. Me explico. Escuchen a los oyentes que nos escuchan por Pablo, que nos están viendo en el canal de YouTube. Power 103.7. Es extraño de que nuestro amigo Toxicro le responda a cualquier persona y le haga un like de 15 o 20 minutos respondiéndole. A cualquier persona. Toxicro le ha respondido a periodistas, a urbanos, a seguidores, a influencers. Mami Jordan tiene más de un año dándole funda por diferentes cosas. Que han estado en la intimidad, que él tiene hijos fuera del matrimonio, que le han ofrecido a ese trío. Y ahora lo acusa... De que lo tiroteó también fue el que lo mandó. Y ahora, supuestamente, ella lo acusa de que fue el que la sometió a la justicia. Pero es simple. Sí. Que es la simpleza para ti. A mí me trae mucha gente y yo no le respondo todo. Sí, pero no a ese nivel. Pero no a ese nivel. Ni la aclararía. Sí, pero sucede que Luis Nicolpona no le responde a todo el mundo. Él sí. Y él tampoco le responde a todo el mundo. Hay mucha gente. Pero... Él le responde hasta a los seguidores. No. Sí, claro que sí. Pero será y le responde a todo el mundo. Eduardo, no será que como esto es un tema más delicado... Muy personal y muy familiar también. Muy íntimo, exactamente. Muy familiar. Yo creo que es por ahí que viene el caso. Donde ella lo ha acusado de estar con él y recuerda que tiene una esposa que tiene hijos y quizá por eso él se ha limitado. Tiene hija. Y si él responde la vaina... Pero al revés. Con más razón. Si él lo ha respondido, mira por dónde va. Imagínate que él hable y responde. Es que él tiene que responder para decir que no y eso se tumbe ahí. Sí. Bueno, yo creo que donde él le tiene que responder si él se siente aludido o difamado o inmureado es un tribunal. Exactamente. Ahí es que él tiene que llevarla hasta las últimas consecuencias para, diríamos, poner un stop. Porque ella va a continuar si él no hace algo. ¿Y los seguidores para cuándo? ¿Qué seguidores? Nosotros que somos seguidores de toxicos. Pero ella no solo le tiró a toxicos. Que ahí es que tú estás mal. Porque tú no quieres que nadie se defienda y nosotros quedamos como en el aire. Que eso está mal de ustedes. Yo no sé de qué tú me estás hablando a mí. Los seguidores dice que la lleve a un tribunal. Él tiene que responder en Instagram que nosotros lo que seguimos sabe qué es lo que está pasando. Si es mentira o si es verdad. Pero ustedes dicen que no, no hablen. Entonces él tiene seguidores de balde. No, los seguidores no están para eso. Los seguidores simplemente están para seguir su música y para seguir su vida. Y si pasa algo con el artista de uno. Eso es diferente, mi amor. Pero mientras tanto, a los seguidores lo que le tiene que importar es la carrera de él. El disco que él lanzó, que ha sido un fracaso total. Y su libro, que sí se vendió. Pero su vida personal no tiene que ser importante para seguidores. No, yo hice un comentario, pero ya lo tuyo es personal. No, no, no. Lo que pasa es que hay que ver cuando un artista abre puertas a su vida íntima. Y que yo sepa Tóxico no lo ha hecho. Que es muy diferente, por ejemplo, hacer una comparación con Gaby que ha hablado del tema de Chavebe. Que ella abrió la puerta a eso. Ustedes dicen que Tóxico responde todo. Pero... No, lo dice Edward. Ejemplo, Edward. Él responde lo que tiene que ver profesional. Ataca su música, que tengo cuarto, que no tengo dinero. Pero nadie lo ha atacado nunca con su vida íntima. Solamente Mami Jordan. Directo así público. Por la misma razón. Y recuerda también que Mami Jordan lo acusó de que él le había tiroteado la guagua. Ahí se fue. Eso te mando justicia. Ahí se fue a algo personal. Si ese hombre remete en contra de esa mujer, ahí pueden pensar que sí. Yo creo que Tóxico no ha hablado porque toda esa prueba y toda esa vaina. Si ese tigre se va a lo legal, no es papel del pleito. O sea, cualquier vainita que él diga puede entropezarlo. Por ahí yo creo que va. Sí. Y quizás a lo largo él está acumulando, diríamos, sus pruebas, sus evidencias. Pero olvídense de lo que él haga. Y esa muchacha no va a coger cabeza. No. Y lo dijimos aquí. ¿Cuándo fue que ella duró en prisión? Tres meses. Tres meses. Y dijo aquí lo dejó. Mi hija está jodiendo. Incluso ella subió un post 20 días ya después que había salido de prisión diciendo, volví a hacer la misma, prepáresela, para. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el tiempo que ella duró en prisión la quebró. Sí. Se le fueron a pique todos los negocios. Entonces, lo que sucede es que ella está tratando de resurgir para activar los negocios porque inmediatamente hizo esas publicaciones, empezó a publicar los negocios en la historia porque necesita activar sus negocios. Entonces, ¿cómo se activan? A base de sonido. Ella está haciendo sonido para volver a aprender el negocio porque necesita su dinero. pero mírala mucho en reconocido de host. Entonces, ella lo que está tratando es de volver a meter a todo el mundo al medio. Sí, porque ella está tirando a la patrona. Claro, para que la llamen. Claro que sí. Ella está buscando su dinero. Sí, sí, sí. Claro. Otra vez a la patrona. Otra vez. Ve preparando tu cantina 555 de esa cromada. Claro. Y ya a la patrona. A la patrona. Y la patrona que es mi amiga de nuevo para tu otro abogado. Se fue. Sí. La cantina. La cantina esa que son cuatro. Yo pensaba. En la cromada. Yo pensaba que esa tipa nunca iba a mencionar a esa mujer espana. Que sí, mi amor. Ay, Dios. Pero la patrona estaba donde un abogado la semana pasada, porque ella le dijo hueledora de nuevo. Donde Dios no puso. No puede haber. No puede haber. Sí. Y que una cantina cromada. Mira, si con esa vuelta que esa muchacha le hicieron, que le hicieron no, que ella se buscó, no cogió cabeza, la próxima va a ser muy letal. Lo que cabe indicar, el proceso no ha cerrado. No ha cerrado. O sea, el proceso sigue abierto normalito. Ella escribió que ya dejó de firmar. Ella dijo que hagan lo que le dé la gana, que ya yo no estoy firmando. Ah, pues. Ella lo dijo. Te voy a llamar. Y cuando la vayan a someter a la justicia por cosas que ella misma se ganó, no vengan ustedes los lambones y los saltan para atrás a decir que hay que cogerle pena. Y a tirar gritos por ella. Porque si ella no se quiere ella misma, no la vamos a querer nosotros. Bueno. ¿Cuántas figuras hemos visto en esa posición? Y por hacer tantas cosas así, se han deculado y ya están. Hay una muchacha que hace mucho se volvió viral y era como ella. ¿Recuerdan a la japonesa? Sí, claro. Sí, pero que la japonesa no era tan así. Recuerda que la japonesa... No, era más medida, era más medida. La japonesa hacía videos, pero no así. No era tan... La japonesa lo que se la llevó fue el caso de Emily. Sí, pero te digo, tanto jode y tanto hacen vaina en redes que llega una vaina donde el pueblo te repudia de por vida y no te la vuelve a comprar. Nunca. Y que yo cambié, que yo... Olvídate. Y Mami Jordan hablamos una vez. Al principio mucha gente la quería y en los últimos meses las mismas mujeres no quieren saber de Mami Jordan. ¿Tú sabes quién tiene que tener mucho cuidado con eso? Honguito. Sí. Todavía la gente... Bueno. Y a nadie le ha importado que está presente. No, a nadie le ha importado que está presente. No, a nadie le ha importado que está presente. No, a nadie le ha importado que está presente. No, a nadie le ha importado que está presente. Me gustó como se ve. Sí. Pero volvieron, no le dieron libertad. No. Todavía no. Y he visto comentarios de que le den otra oportunidad. Hay una confusión, Luini. A él le dictaron el día 7 de diciembre, medida de coerción. En febrero que termina. Por un mes, por dos meses. Por dos meses. Por dos meses. Termina en diciembre, pero... En febrero. En febrero, perdón. Pero el detalle está en que aunque le vayan a variar la medida de coerción, él como imputado tiene la facultad de pedir revisión. Ajá, ajá. Entonces aparentemente eso fue lo que vimos estos días, de que él acudió hasta la revisión y por lo visto parece que en la revisión no se la varía. No se la... Pero parece que le dieron... Se la ratificaron. Le dieron buenas noticias al parecer porque salió medio contentito. No, pero era contento siempre. Ay. Bueno. Y se ve muy bonito. Debería seguir con ese flow cuando salga de ahí. El pelo bajito. Sí, bajito, claro. Y se puso camisita y todo. Se ve hasta más llenito porque se veía flaco. Sí, sí. Y mejor vestido también incluso. Bueno. Ya fue. Acabó. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias por la sintonía Power 103.7. El día empieza con Pila. Pila. Yo de Luis Mi Corporal.